Como el barrio donde yo viví en Cuba era llamado Rubirosa, mi papá, eso es un Tornado, Tornado me decían desde el Juvenil, yo que mal no recuerdo. Y ya entonces ligaron el nombre del Juvenil con el barrio Mim y así salió todo el mundo, entonces me decían. Y siempre jugué como lanzador y en posición, mayormente en el CIOL y en tercera base. En el 15 y 16, último año, fui el mejor lanzador de Cuba también. En el Juvenil, primer año, segundo año, también obtuve el galardón de mejor lanzador, rompiendo un récord creo que tenía Pedro Luis Lazo en esa categoría. Normalmente se daban números así y los novatos tenían que coger lo que quisieran, pero como Carl Romero había sido un tremendo lanzador en Camagüey también y creo que Billandry le pasó en ganado hace cuando antes de retirarse. Y por Oscarito fue que dije, bueno, el 28 a veces me trae suerte y ya. Pero no hubo nada aparte. Los problemas míos de resultados en el global, incluso aquí en Estados Unidos, ha sido mi brazo en realidad. Mi brazo no estuvo bien en segundo año, o sea, con el guin. Incluso tuve que ir a un curandero, que se dice en Cuba, a que me sovara un poco el hombro, porque verá que no podía ir a lanzar incluso. No, que no. Yo fui incluso a la serie del Caribe, en Puerto Rico, lesionado totalmente. Pero para mí la cátedra, en el picheo, que hay en Camagüey que está ahora allí, Edilberto Serrano. Ese hombre es una cátedra. Me logró poner en una forma deportiva que jamás yo he estado. Más nunca yo he estado así. Yo siempre le decía a la gente del periódico que me pusiera a mí primero que él, para joder. Porque siempre en los periódicos lo ponían Billo, Norges Luis. Él decía, el primero soy yo. Y él me dijo a mí, yo me voy a retirar el año que tú ganes más juegos que yo. Y ese año gané más juegos que él. Y al año siguiente también yo le decía, pero bueno, que a tú no te vas a retirar. Y dice, no, no, eso fue un jueguito que tú ganaste ahí de más, que no sé qué. Yo le decía, a todos los de caraos, da, retírate ya, vieja. Víctor Mesa me había comentado antes de salir de Cuba. Recuerdo esa conversación que fue en el aeropuerto y andaba con un tabaco. Y me echaba humo, porque tomé esa de brujero. Me echaba humo y me decía, oye, mi gallito, tú eres el que abrió el primer juego. Voy a ponerte, para ver si es verdad, no sé qué. Y me dio esa responsabilidad en realidad de la dan los directores. Depende de la confianza que tienen en ti. Tenía pensado echar raíces allí. Pero desde el punto que me dieron mi casa. me casé con mi esposa. Y me di cuenta que no tenía ni un kilo en la billetera. Y que eso iba a continuar así, porque veo, veía yo los jugadores que hicieron historia en Cuba. Yo dije, este es mi futuro también. Entonces, hay que buscar una nueva vida. Y mi esposa me acompañó y mi familia también decidió irse. Y nos fuimos a buscar un mejor futuro. No había oportunidad. No había oportunidad. Te pagaban eso en 100 dólares cuando viajabas. ¿Cómo tú vas a ayudar a tu familia con 100 dólares? Pero uno tiene que estar de parte de quien uno cree que tiene la razón. Y yo creo que la razón la tiene el pueblo. Yo creo que bastante se demoraron en expresar lo que sienten. Muchos de nosotros estamos acá porque de verdad que no hay un futuro en Cuba. Eso no es mentira. Está allí. Hay pruebas de eso. Testimonios. Muy creíbles. Con experiencias vividas de eso. Lo vemos a diario con nuestras familias. Tenemos que estar mandando dinero y comida de todo para que puedan comer. Y sentía que no estaba yendo conmigo si no expresaba eso. Allá los que no lo expresaron, sabrán ellos por qué no lo hicían. Tuve múltiples ofertas. Tuve ofertas de San Luis en torno a ese mismo dinero. San Luis me ofreció 2.5 millones. Houston 2.5. Cincinnati llegó como a 2.1 o algo así. Al principio me quería firmar por 700.000 porque me salió un problema en la cadera. Quería firmar por 4 millones inicialmente. Yo lo que nunca hablo de esas cosas porque al final me firmé de 2 millones y ya estoy bien. Creo que estoy bien. Yo me siento bien. No me siento molesta ninguna hora. Pero cuando llegue allí, que empiece con intensidad, hay que ver un brazo reaccionado. Yo no tengo miedo al brazo. Yo me lesiono y cuando miro, tiro al 100%. Eso es lo bueno que tengo yo. Pero lo malo es que no sé el brazo mío qué pueda pasar. Me estoy preparando para que no haya problemas. Y que nunca pierdan sus sueños. Que tarde o temprano, Dios nos premia con el esfuerzo. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.